El Ayuntamiento de Estepón ha activado ya el plazo de inscripción para que los comercios y negocios interesados puedan adherirse a la campaña municipal para fomentar las compras en el comercio local y ayudar a este sector en la recuperación económica. De esta forma, mediante esta iniciativa se movilizarán más de 180.000 euros en los negocios de la ciudad. Para ello ha destinado una partida económica de 100.000 euros para que repercuta directamente en el consumo de los comercios. Y es que el consistorio entregará mediante un sistema de sorteo entre los empadronados en el municipio, un total de 4.000 bonos gratuitos por valor de 25 euros para ser canjeados en los negocios que se adhieran a esta campaña, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Estepona. Los ganadores de estos bonos deberán realizar una compra o servicio adicional de al menos 20 euros, es decir, una compra mínima de 45 euros. Quienes resulten agraciados con estos bonos tendrán un plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de comienzo de la actividad prevista para el 25 de junio. Pasados esos 15 días, los bonos que no se hayan utilizado volverán a sortearse. La Edil de Comercio, Cristina Centrano, ha señalado que se ha creado una plataforma específica para esta campaña, para comprobar la validez de los bonos y el funcionamiento de todo el procedimiento. Hasta el próximo 22 de junio, los comercios interesados en participar en esta campaña podrán inscribirse en la web municipal, donde será público el listado de establecimientos adheridos a la iniciativa una vez que finalice el plazo de inscripción. Cintrano ha destacado la importancia de que los ciudadanos realicen sus compras en los establecimientos de Estepona porque contribuirán a dinamizar la economía y al mantenimiento y creación de empleo local. Junto a esta iniciativa, en los medios de comunicación municipales se llevarán a cabo campañas para promover el comercio local, ya que este sector contribuye de una forma importante a la consolidación y creación de empleo local.